En el año 1984, el señor Manuel Gutiérrez Murillo decidió iniciar la empresa Lácteos del Cesar acopiando en ese momento 500 litros de leche cruda. Pasamos de acopiar en ese momento cuando inició 500 litros a acopiar cerca de 130.000, 140.000 litros diarios de leche que con ellos se fabrican diferentes productos, es decir, un portafolio bastante amplio que no nos ha posicionado en el mercado. Por la alta demanda del suero, veníamos buscando y estudiando la forma de aumentar la productividad. Por una parte teníamos un obstáculo que era nuestra capacidad instalada y por otro la infraestructura como tal que necesitábamos para poder instalar los equipos necesarios. Y así fue como nos acercamos a fábricas productivas, lo cual hoy en día ratificamos que fue la mejor decisión que pudimos tomar. El plan de acción con ellos comienza con una visita que nos hacen. Miran fortalezas y debilidades. Se establece un plan de trabajo y durante la pandemia se adelantaron todos esos trabajos. Al final se hicieron las evaluaciones y se logró obtener un puntaje del 89% como resultado final, aumentando la capacidad de producción, la automatización de la línea de empaque y eso facilitó que la capacidad aumentara en un 40%. No solamente el agradecimiento es por los resultados, el agradecimiento también va para el profesionalismo, la dedicación, el compromiso, tanto de Colombia Productiva como las cámaras de comercio de Valledupar y de Barranquilla.